Sí, con Martín Rivero, con Miguel Osobi te elegíamos como una de las figuras del partido. ¿Un tiempo por cada lado el resultado termina siendo justo? Sí, bueno, con bronca por cómo se dio el partido. Por ahí no lo pudimos definir en el primer tiempo. Tuvimos varias llegadas que no pudimos concretar, pero bueno, fue un partido y vuelta. Como decimos, por ahí fue un tiempo para cada uno. En el segundo tiempo también tuvimos nuestras chances. Pero bueno, me voy con bronca porque necesitábamos los tres puntos. Y la verdad que empatar así ante nuestra gente acá del local, que necesitamos el triunfo, me voy con bronca. A lo largo del campeonato se hicieron bastante fuerte, sumaron bastante en el estadio José María Minela. La deuda la tienen de visitante. Bueno, la chance de recuperarse ahora ante el puntero del campeonato y el que viene mostrando las mejores cartas a lo largo del torneo. Sí, va a ser hoy un partido muy duro. El mejor equipo juega muy bien, está puntero arriba. Pero bueno, nosotros tenemos que jugar como lo hicimos hoy en el primer tiempo. No bajar la intensidad nunca. Sabemos que la nube es un equipo muy fuerte, va a ser muy fuerte el local también. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestra arma para conseguir los tres puntos. Martín, gracias por el tiempo. No, de nada. Martín Rivero. Muy bien.